En el próximo video hablaremos de un pez que goza de mucha popularidad a nivel mundial. Las carpas que se obtuvieron como resultado de muchos años de cruce de las carpas comunes, seleccionando los ejemplares como colores más llamativos hasta lograr todas las paridades que hay hoy día. En Japón son muy valoradas, tanto que se realizan certámenes de belleza y por si fuera poco, en octubre del año 2018 se subastó en 203 millones de yenes, equivalentes a 1.857.044 dólares, una coi con el nombre de S.L.E.L.E.N. de 9 años y 101 centímetros de largo. El tamaño promedio de estos peces en su adultez es de 50 a 70 centímetros y su ciclo de vida es de 20 a 50 años. Muchos sobrepasan la media en tamaño y edad, como el caso anterior, y el de la legendaria Coy Escarlata que existió en lapso de 1751 a 1977, conocida como Hanako. Según investigaciones, se estableció que tenía alrededor de 226 años hasta el día de su muerte. Las carpas Coy son muy resistentes, es decir, soportan temperaturas bajas, desde 5 hasta 25 grados las más altas, pero la temperatura ideal para estas serían entre 16 y 20 grados Celsius. Aunque ya están distribuidas en muchas partes del mundo, y los aficionados coloquen algunos individuos en pecera, no es lo apropiado, porque son peces ornamentales de estanque, y requieren un poco más de espacio por este sitio. Gracias por ver este video, suscríbete, compártelo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.